Les compartiré solamente como el nombre del tipo de pregunta, de los 25 tipos de preguntas que usted debería tener presente siempre en la interacción con su estudiante. A ver, no estoy diciendo que en cada clase va a ser las 25 preguntas. No he dicho eso. Es que las vamos a tener presentes durante la semana. Es decir, al concluir la semana usted ha activado esas 25 preguntas. ¿Y cuál es todo? Bueno, desde Medita, método metacognitivo didáctico. Todos aprenden. Y tenemos claro que hay que plantear a nivel global dos paradigmas de preguntas. Preguntas convergentes y preguntas divergentes. ¿Listo? Ahí van dos. Recuerden, las preguntas convergentes. Un problema, una pregunta, una respuesta. Pregunta divergente, una pregunta, múltiples posibilidades de solución. ¿Listo? Bueno, ya empecé a explicarla. Dije que no las iba a explicar porque se me acabó el tiempo. Entonces, mire, hay que plantear preguntas esenciales, pero es que sí necesito decirle que una pregunta esencial es una pregunta problémica. Es una pregunta que es de tipo divergente. Es una pregunta que genera múltiples respuestas, genera debate, polémica, da nacimiento a otro tipo de pregunta y nunca se resuelve en una clase. Es una pregunta que planteo para desarrollarla durante todo el periodo de clase, durante un semestre e incluso durante un año. Es una pregunta que no es posible responderla de tajo, así con una sola respuesta. Bien, tenemos un cuarto tipo de pregunta que es la pregunta para interesar, una quinta pregunta, una pregunta diagnóstica, preguntas de opinión, seis, siete, preguntas de percepción, ¿verdad? Ocho, preguntas para activar el desarrollo de un contenido, nueve, preguntas literales, diez, haga preguntas simples, once, preguntas interpretativas, doce, preguntas de sensibilización, trece, preguntas para invitar a preguntar a preguntar, catorce, ¿verdad? Preguntas hipotéticas, ¿verdad? Quince, preguntas analíticas, dieciséis, preguntas de aplicación, ¿verdad? Diecisiete, preguntas de reflexión, dieciocho, preguntas para activar la crítica, diecinueve, preguntas con dilemas, veinte, por ejemplo, preguntas complejas, veintiuno, preguntas propositivas, veintidós, preguntas metacognitivas, veintitrés, preguntas valorativas, veinticuatro, preguntas de conclusión y veinticinco, pues preguntas para encuestas y entrevistas. Gracias.